Estamos organizando para el 26 de septiembre dentro del marco del Día Internacional del Turismo, que es el 27 de septiembre. La idea es organizar una jornada para posadas. Está destinada a estudiantes de carreras afines al turismo y para comerciantes de la ciudad. Tiene como una fuerte impronta para poder organizarnos como ciudad turística, que posadas ha crecido mucho en los últimos tiempos, y que los comerciantes tengan esta oportunidad para capacitarse y para aprender. Tenemos un punto fuerte donde hay una arquitecta que diseña vidrieras, le va a estar dando como una charla para los comerciantes y también para los estudiantes. Después viene gente de Nación con un programa de turismo e identidad, que es Turismo, Patrimonio y Escuela, donde los chicos también van a poder tener como una clase didáctica ese día. Gente que nos va a hablar de conectividad y destinos, gente de Aerolíneas Argentinas, y también desde el Ministerio de Turismo de la Nación, nos van a hablar de buenas prácticas en calidad de prestación de servicio. Y por último, los chicos de Código Cerveza de la ciudad de Posadas nos van a charlar de su experiencia exitosa en cuanto a crear un producto y cómo trabajar en el marketing de ese producto. Las acreditaciones comienzan a las 8.30 de ese viernes, en el cuarto tramo de la Costanera, en el auditorium, que está dentro de la sala y no hace falta una inscripción previa, solamente que hay un cupo para 200 personas. No tiene un costo y también nos estamos organizando para poder tener la participación de todos los municipios turísticos y los que están en desarrollo de turísticos de la provincia, de la provincia de Misiones, así que estamos haciendo un fuerte contacto con Iguazú, con Banda, con San Ignacio, con Santa Ana, con Oberá, con Aristóbulo del Valle, con el Soberbio, así que esperamos la presencia de todos.